Oye, Causas, ¿y cómo es lo de la pichanga? No, pero que vengan todos, Pe. ¿Quiénes faltan, ah? Ah, no sé, creo que solo faltan a Misterio. Ahí está el Misterio con el pantro. ¡Hala! Oye, ese pantro da risa, ¿no? ¿Y quiénes son los chistosos que nos quieren jugar? Ah, son unos Causas, Pe, que se creen en peloteros. Dicen que ya jugaron con ellos, ya. A eso le damos otra vez cuando querramos, Causas. No, Pe, pero lo que pasa es que quieren apostar fuerte. Uy, ese está jodido, ah, porque la gente está recontra, aguja. ¿Y? ¿Le vamos a ganar o no? Claro, Pe. Después, entonces, eso no es problema. El que tenga, bien. Y si no, si falta, yo lo pongo. Oye, además el billete se va a quedar con nosotros hoy. Sí, está bien. Y con lo que ganemos, nos compramos unas chelitas para celebrar. ¡Claro! Sí, ya no para la gente, Pe. Sí, está bien. Oye, más bien, tenemos que entrenar, ah. ¿Qué? ¿Por qué? Oh, no. ¿Ustedes llevados hoy? Oye, avante, ¿quieren ganar o no? Claro, chico. ¿Y entonces? No seas loco. O sea, nosotros jugamos mejor, les podemos ganar. Pero ellos en físico nos pueden destrozar, pues de hecho deben estar armando mejor su equipo. Así que hay que armar bien, pues, un horario de entrenamiento. ¿Qué pasa? ¿No quieres entrenar? Otra cosa de la que quiero que hablemos es sobre la reacción contra los gorilas. Quiero aprovechar que estamos todos. Yo ya conseguí un grupo de cremas que se nos va a unir. Pantro tiene otra gente de comas. Mis cosas son para dólares, así que es normal, no más. Oye, yo también tengo una batería bien seria que nos puede ayudar, Causa. Oye, pero ahí hay un rollo, Pe, porque no sabemos qué traen los gorilas. A mí me han pasado ya las que vienen con máquinas, ¿ah? Entonces, no son los únicos. ¿Qué pasa, Pantro? No seas loco, Pe. Oye, oye, oye. Así que ahora sí estamos hablando de cosas serias, ¿ah? Pues no, el misterio es que se te escapa uno. Esto no puede servir, ¿no? Pero por ahora solo sí es absolutamente necesario. Bueno, entonces solo hay que quedar cuando vamos a ir a reventar a los gorilas. ¿Y dónde? Eso no te preocupe, Causa. Yo lo veo. Vamos a reventarlos con todo. Voy a guardar eso, Pe. Pietro Beretta. Opa, entreguime. Si quisiera conseguir una de estas... ¿Cuánto me costaría? Depende, de bajada te puede costar unos 70 a 120 copas. ¿Y tú sabes dónde lo puedo comprar? Tengo unas casas que me pueden habilitar. Tú avisas, ¿no? Che. A mí más creo que me vaciaría un reol. ¿Eso crees que puedo seguir? Sí. Puede ser un atado, ¿no? Estoy durmiendo y no sé con quién. Estoy viviendo en un gran hotel. Estoy colgado sobre la pared. ¡Vamos!